El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, estuvo en Piedras Negras, Coahuila, y entregó 52 escrituras al mismo número de familias de la colonia Los Pinos de esta localidad. Con esta entrega suman ya 977 títulos de propiedad en la entidad. Además de Los Pinos, colonias como Cenizo, Gobernadores, Ampliación Tierra y Libertad, Esperanza III, Ramos Arispe y Lázaro Cárdenas cuentan con sus escrituras. La meta de este apartado del organigrama estatal es llegar a seis mil escrituras entregadas en el estado. En tanto, el mandatario estatal llamó a la población a acercarse a las oficinas de CERTUC a iniciar el trámite. En la ceremonia donde se dio certeza jurídica a estas familias, estuvieron presentes Jericó Abramo Mazo, secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el director general de CERTUC, Miguel Ángel Leal Reyes, Sergio Mier Campos, director general del Instituto Registral y Catastral de Coahuila, y Ricardo Flavio Aguirre Gutiérrez, director general de Comisión Estatal de Vivienda y Vecinos del Sector. Con la imagen de Miguel Cerda para ERCG informó, Enrique Hurtado.